Ya el entonces Ministro de Hacienda, Ignacio Riones, encargó en su minuto, como parte del acuerdo al que arribó con el Congreso, un estudio tanto al FMI como a la OCDE, el cual en octubre del año pasado, arrojaba que hay más de 9.000 millones de dólares en exenciones tributarias. Por lo tanto, hay espacio para mejoras. Lo importante, como también lo señalan esos estudios, es que muchas de estas no podrían o no sería recomendable que se hicieran en plena pandemia, dado que ellas afectarían, en muchos casos directamente, el bolsillo del ciudadano común. Y desde otro punto de vista también se debe tener cuidado en que la eliminación de las exenciones sean de aquellas que han perdido su razón de ser, que han perdido su fundamento y no de aquellas que aún lo mantienen, ya sea, por ejemplo, para incentivar zonas extremas o para incentivar desarrollos en innovación, en desarrollo de tecnologías o en determinadas regiones. Se requiere un consenso amplio y se requiere también mucha sabiduría para saber cuáles son aquellas exenciones y cuya eliminación realmente beneficiará a la administración pública, por la vía no solamente de los ingresos fiscales, sino también de aliviarle la carga a la gente común. Detrás de un descubrimiento, hay mujeres que se atrevieron a hacer una búsqueda. Más allá de un qué, hay un porqué. Suscríbete a DF Digital Premium. Las señales hay que leerlas.